Lo bueno es que puedo cargar la pasiva, ¿no? Este tío está fumando porn, ¿no? O sea, quiere llegar a level 2 a la línea. Hostia, el puto Zeus está a la línea, ya. Pasa que pierde farm, ¿no? Lo he pillado yo. ¡Utia! ¡Un sub! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! La verdad que no ha sido el mejor play de Susano, no os voy a engañar. Quizá ahora me cargo a Odin también. Parece que me haya oído, tío. ¿Sabes? Ha parecido que me haya oído, ¿eh, gente? Ahora me lo cargo y de repente corriendo como un loco. Hostia, Susano. No me importa. O sea, había hecho esto ya. Qué lástima. ¡Shh! ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos, gente? ¿Aún flying un poquito o qué pasa? ¡Joder, vamos flying! Ya a este tío a la línea ahora le ayudo. Con el red. Le esperaré y ya está. ¿Lo dejo a Nid? No, last thing. Lo he intentado, lo he intentado. Están un poco flipados, ¿no, esta gente? ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué hacían diveando entre torres, tío? O sea, ¿qué cojones hacían diveando entre torres? En este minuto de partida, tío. ¡Nidia! Ha muerto Papayaga. No ha sido tampoco un mal play, por su parte. Simplemente. Se ha muerto y ya está. Se ha flipado demasiado. No había pusheado, ha fallado un hit. Y ya está. Tengo que comprar. Voy volando, tío. La verdad es que no sé comprarme. No, la verdad es que no. El tier 4 directo, tío. Me llega para el tier 4, pero es que no lo quiero. O sea, aún no. Aún no. Tengo otras prioridades. Como trascendencia. Madre mía, se han reventado el haki. Bueno. Oso, otra vez que intentan invadir y otra vez que se mueren, tío. ¿Qué hacen? Hay uno de la ciudad. ¡Uy, Dios! Seguro por donde ha venido. Literalmente se vuelve. ¿Se ha venido con TP o algo, lo di? ¿O qué? Nada. No, sí, un TP simplemente se la dio a la puta, pero la ya está. ¿Qué? No puedo matarlo. ¿Ha muerto Baba Yaga? ¿Qué? Igualmente, seguramente no lo mataré, aunque le hubiera dado las cosas, pero he fallado. Estoy enganqueando mucho, tío, y no estoy farmeando tanto como debería. Lo noto que me estoy quedando un poco underlevel. O sea, voy muy bien de level igual, pero porque voy muy por encima, ¿sabes? Porque llevo 4 kills, bueno, 5. Pero no voy tan bien como yendo con 5 kills. También te digo, el Susana lleva un rato que solo, no sé, no hace nada, ¿no? Directamente. Como toda la partida lleva, más o menos que no hace nada, pero... ¿Qué hacen? Suicidándose, tío. ¿Qué? ¿Qué? Nada, es que no quiero perder el tiempo. No, cuidado. O sea, he dicho enemy spotted, tío. A ver que ahora por trascendencia Espérate, aquí hay un buen gank Los gankos están muriendo a la izquierda y a la derecha Me largo Mi combi no puede decir lo mismo por eso Quizás sí, la veremos, no seré yo quien la ayude Yo aviso a Be Careful Right porque el tío ha ido hacia allí El Susano y como se lo carguen tío pues ya, yo que sé tío Se compren WARS esta gente, por favor Que se compren WARS por favor Muy poco por encima tío, la partida Enemies spotted Le da ahí para curarme Hay que ir con cuidado Susano está peleando contra Vallaga ¡Uh, Dios! ¡Uh, Dios! Joder Voy un poco fuerte La verdad Y salir 9-0 influye en esto, ¿no? Pero ¿Vamos a hacer algo aquí? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Qué daño tiene el puto Camazotz, tío Qué puto daño hace este bicho, loco Y tú infinito, loco ¿Está muerta Baba? No, yo creo que no Yo es que no puedo entrar Están como intentando entrar por detrás, obvio ¿Qué ha pasado aquí? Yo más no puedo hacer ¿Hacemos la con nosotros? Parece un buen plan Pero voy a curarme primero Joder, tú Lo que estamos haciendo aquí, ¿eh? Estamos jugando al videojuego este, ¿eh? ¿Cómo se llama este? El... Smite este, ¿no? Me cago en la hostia Una partidita Vamos volando Vamos volando Y eso jugando Camazotz La verdad es que mola Porque eres inmortal mientras vuelas, ¿sabes? Todo está guay Un poquito de poke Bien Míra ese... Ese Susanito, tío No sé por qué ha hecho ese lazyback Pero lo acepto Ahora voy a robar esto No sé ni cómo me llevo yo hasta aquí Creo que la ha matado Ganesha Hostia, que está hecho para robar aquí Está muerto igual Aunque no lo mate yo Fallaba el hit Que lo mataba, la verdad Pero bueno No pasa nada tampoco Intentaré evitar que robe el Parpel Bueno, está aquí No sé si comprarme el Arondite Me gusta bastante el Arondite Con este bicho Aunque Hearthseeker También está muy bien Pero la buena speed Después de caer de la ulti Me mola un montón, tío Vamos a pillarlo No subrendean porque hay como algo de esperanza en ellos Porque en realidad yo soy el filiadísimo Y a ver, la verdad es que puedo hacer mucho Porque tampoco tienen una setup que me pueda parar muy bien Pero Joder, tío Porque una setup que te pueda parar bien Es quizá un Ganesha Algo que te silencie Algo que te moleste Pero Ganesha lo tengo yo en mi equipo ¿Sabes? Que entonces es el counter Que está ahí evitando Que ellos hagan cosas ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! ¡Sankar realizan a mí! ¡Sankar realizan a mí! ¡Va bien la summon speed esta, eh, gente! ¡Va bien! No voy a poder matarlos Voy a darles un poco de daño y tal ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Se flipa así, sí lo mato Si se flipa ahí, sí que lo mato No sé por qué se ha flipado, la verdad No sé cuál era su objetivo Su expectativa, pero Mala Desde luego, mala Está bien Villaegis de una Villaegis, que a ver Esa info no es que sea muy importante para mi equipo No os voy a engañar Mi equipo se la suda un poco los cojones Pero para mí sí Voy a pillarme el blink ya, ¿no? ¿El scorching blink, gente, o qué? El corrupted me da El corrupted no está mal Para este bicho, concretamente O sea, blinkear con el corrupted Es meter el low Que asegura casi seguro Dar el hit del 2, eh Uf, no está mal, eh No está mal el corrupted blink con este Meter el low de 15%, ¿sabes? Yo creo que sí, la verdad Yo creo que sí Hachiman se está soleando a Miza ¿Vas a hacer algo sobre esto? Tanqueo lo que quiero ahora mismo Porque voy con mucha defensa física también, ¿sabes? Llevo 190 defensa física No voy con miedo, la verdad Ah, está ahí el tío Qué buen enganche, loco El silencio muy bueno Bien Joder, tú Esta partida es como, yo qué sé, tío Estoy cazando a gente Estoy cazando a gente simplemente, ¿sabes? Estoy de caza Curtiva, ¿sabes? Yo qué sé, tío Son todas mis presas, tío Gancha quien engancha el destruyo Qué locura de game ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Un buen bodyblock, pero no ha sido suficiente Esta Will Beats mejor off tiene que ser la hostia Me iba el tío este De paseo No sé de qué tenemos miedo exactamente Tanto rato caleando retreat, retreat, retreat ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un chulo! ¡Un chulo! Nice Pues ha estado bien, la verdad Ha estado bien Camazote está bastante bien el personaje Por eso, ¿eh? Bastante bien ¡Uf! ¡Madre mía! Ni me he mejorado el Jotuns Ni he acabado la build Pero es que el Jotuns no es tan bueno Mejorado con ciertos picks Con este no me parece tan bueno O sea Es una inversión de 600 de pasta, ¿eh? O sea, ¿para qué quiero? No tengo prisa por mejorarlo O sea, me dará lifesteal Cuando me baje la vida Y estaba todo el rato al 100% matando gente ¿Sabes? No lo necesitaba La verdad O sea, no mejora ningún daño ni nada Solo da la pasiva del Glyph Quizá podría venir el Glyph de la izquierda Para tener más daño No lo sé Pero bueno GG GG